Listo Mariana, vamos con la última pregunta Tranquilízate y contéstala con total sinceridad Mariana, tú y yo no son novios en secreto Te has visto con Mariana Avila a escondida sin que nadie se entere Si este video llega a un millón de likes Y se suscribe más de cien mil aventureros Les doy mi palabra, Panda y yo De que Yoloriana va a pasar una semana siendo novio Pero yo voy a ponerlo aquí más picante Nosotros dos nos vamos a comprometer A pagarle un viaje a Yolor y a Mariana A un destino paradisíaco Como Cancún Hola, hola aventureros Espero estén listos porque hoy se viene Una nueva aventura Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión es tan solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero YOLO Aventuras YOLO Aventuras Chicos, no quiero sonar fastidioso Pero estamos aquí Nando y yo Porque vamos a volver al tema de Yoloriana ¿Sí, señores? Otra vez Y es que ustedes nos llenan de curiosidad, chicos Ustedes vienen y ponen allí teorías locas Sí, en el Twitter mío está lleno de que no Que YOLO le dio el beso a Mariana Que desciframos lo que dice la carta Y dice eso Una locura total, ¿eh? ¡Gloriana! ¡Woo! ¡Gracias! Sí, chicos Y hablando de Twitter Yo creo que deberíamos mencionar Que sigan votando en los Kichuiz Awards Porque estamos nominados como Influencer Latino del Año En los Kichuiz Awards Estados Unidos Así que, chicos Utilicen el hashtag KCA Y el hashtag VotasYoloAventuras Cada vez que vayan a hacer un tweet Pongan allí por uno, por dos, por tres Y cada vez que tritemos algo También reticen Y rapidito Bueno, Panda Tú me dijiste que me vistiera Elegante ¿A qué se debe la ocasión de hoy? O sea, ¿para qué vamos a hacer? Yo no sé qué tan elegante estás Bueno, está bien Tengo unos zapatos verdes, ¿eh? Mira, ¿eh? Pachero, ¿eh? Fufo ¿Zapatos? Concéntrate Yo nada más te llamé aquí Porque no sé qué hacer Para saber si Yoloriana... Ya sabes Ok No sé qué hacer Bueno, mientras piensas en eso Yo ya... ¿Cómo? A ver, meme Adiós ¿Cómo que piensas mientras en eso? ¿Qué? ¿Cómo que...? Yo solamente no puedo pensar solo Por eso te llamé, tonto ¿Esa es la ayuda que traje? Valiente ayuda ¿Para esto le pedí ayuda, Nando? ¿Es en serio? No, no, no hubiese dicho nada Y yo hubiese pensado todo A ver, piensa, Panda ¿Qué se puede hacer Si ya hemos hecho de todo? Bueno, Nando Mira, es que Ya los hemos espiado Ya los hemos encerrado en una habitación Ya hemos caído en sus bromas Y todavía no tenemos nada, Nando ¡Nada! Nada en absoluto Mira, a ver Y que en un integratorio El esposo confesó Que le estapó como dos millones de dólares a la esposa Güey, pero ¿cómo te van a traicionar así Si se casaron juntos? Nando Concéntrate Pensándolo bien Tenemos que saber ¿Cómo es que terminó Yoloriana Después de lo de la carta? Bueno, sí Sí, porque ya cancé el tema, chicos Ya es hora ya de saber la verdad O sea, son o no son Son novios o no son novios La verdad Las cosas como son Tenemos que saber Espérate, espérate Tenemos que saber la verdad Espérate ¿Qué dijiste hace ratito? Que tenemos que saber la verdad No, no, hace ratito Que estoy cansado No, no Hace ratito ha ido una señora Ah, que el esposo confesó Que le estapó a la esposa ¿Pero con qué confesó? Sí, yo Con un integratorio Es una excelente idea Eso Pero ya sigue leyendo la noticia A ver qué más dice Porque es que Se me ocurre que con un interrogatorio Podemos descubrir que Yoloriana sea real Pero Ajá, dice que Después de dos horas de preguntas Nada, que le sacaron el interrogatorio Ahí Con una máquina de Un polígrafo Eso no es la cosa para ver si Lo que dicen Sí, amigo Pero eso solamente sale en el cine Eso no existe en la vida real Eso hay cosas de verdad ¡Dalo, amigo! Me prestas un polígrafo No, escúchame Tonto Escúchame, escúchame Bueno, escucha No, sí, es como un detentivo O algo así ¿Es de aquí de Bogotá? Sí Ok, bueno, ya listo Entonces ya tenemos Una pista O sea, necesitamos un polígrafo Un espía Uno de esos doctores Que ven si es verdad o no O sea, puedo buscar en Google A ver si consigo algo así En Google Sí, dame acá Cinco minutos más tarde Ok, chicos Nando consiguió Un número de un doctor De esos de los que lee el polígrafo Pero no es el mismo Que habíamos encontrado en la noticia Bueno, qué bien Hola, hablo con Con el doctor Francisco Zubraga Sí, con él Que necesito Habla con Con Leonardo Brollanillo Bueno Eh Resulta que Estaba buscando Detectives y eso Para hacer un polígrafo Para un caso muy importante Esto es muy importante O sea, no es nada malo Es solamente una duda Que tenemos mi amigo y yo Y pues Vi su publicidad allí en internet A ver si Si puede trabajar hoy Eh, sí, claro Sí, señor El día de hoy Sí se puede Yo llevo trabajando Eh, diez años Eh, haciendo interrogaciones Eh, ¿a qué hora le decimos? Eh, ahorita ya Que sea rápido En dos horas es posible Sí, en dos horas está bien Ok Me podrías pasar la ubicación La dirección Y para yo ir Listo, yo se lo envío por WhatsApp Listo, bueno Que estés bien Chao ¡Adiós! Lo conseguimos ¡Uhú! Qué loco Que uno pueda conseguir así Polígrafo, güey Es un poco También Puede ser utilizado En nuestra contra Pero Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer Para reunir a Yolo y a Mariana? No sé ¿Qué vamos a hacer Para reunir el dinero? Yo no tengo eso Ay, sí Me vas a decir Que no tienes dinero Sí, pero No, sí El que no trabaja ¿Tú a quién engañas? Vamos mitad y mitad Dale, pues Sí, mitad y mitad Vamos a buscar a Yolo y a Mariana Y vamos a ver Cómo hacemos para reunirlos Ok Hola panda Aquí traje lo que me pediste Dos cuerdas Cuatro vendas Y ahí están las dos sillas Ya va un momento Pero faltan las cámaras Te dije que cámaras también Ok, bueno Búscalas tú Pero ¿para qué cámara? Yo no entiendo nada O sea Para tener la prueba Para dársela a los aventureros O sea Necesitamos grabar todo Y también necesitamos tener una escondida Por si acaso Ok, ok, ok Bueno ¿Sabes qué? ¿Busco las cámaras yo? Sí, dale Ok, bueno ¿Y busco a Mariana también o qué? Sí, busca a Mariana una vez Tú encárgate de Yolo Dale, es hora Yo busco a Mariana Y lo déjamelo a mí todo Ajá, poné la sorpresa Ok, Mariana Vamos por aquí Tú siéntate Por aquí Tranquilita Nando Trae las sillas y las vendas Vamos, vamos Apúrate, apúrate, apúrate Ponlas aquí Mariana, mira Tú tranquila Tú eres mi mejor amiga Tú sabes que yo no te haría ningún daño Ajá Sí, claro Mariana, ven, siéntate Necesitamos vendar No ¿Cómo que no? Mira, ve Tú te dejas vendar Y yo te llevo a Cancún Con todos los gastos pagos Ay, me clavé la uña Me gusta Pero prometen Te lo prometo Mira, con un meñique Lo juro Mira, panda No llegas a llevarme para Cancún Para que tú veas como Ok Nando Ahora ata a Mariana Por favor Por favor Y gracias ¿Para qué? ¿Para qué o qué? Mariana, tranquila Tú solamente Quédate tranquila Relaja la raja ¿No te has dicho tu mamá Que si alguien te está atando Dejes que te ates? No ¿Cómo que no? Hay que huir Yo esperaba que huyera Que gozo Ay, panda Quiero a mi niño Dios mío Pero ¿hasta cuándo Ella se va a quejar? No te estás quejando ¿O sí? Sálteme si no voy a gritar ¿Qué vas a gritar? ¿Qué vas a gritar? Ayuda Ay, mira A usted Mira A la boca A la boca Mira Silencio Yo puedo respirar No me importa Silencio Ah, ok ¿Y ahora qué soy? Ahora tú encárgate Y haz lo mismo con Yolo Pero para que no vea a Mariana Que está aquí atada Ahora traelo vendado ¿Qué? Exacto, traelo vendado ¿Algunos centímetros más tarde? Panda, aquí traigo el otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo traje Escóndase Aquí lo traje Siéntate Tranquilo ¿Qué? ¿Que me siento de dónde? Siéntese Siéntate ¿Qué es esto? Siéntate ¿Qué pasa aquí? O sea, no quería tu firma de México ¿En serio? Sí Pero para eso necesitas estar amarradito Sí, claro que sí ¿Qué es esto? ¿Nos tienen amarrados? ¿A tu dos coco? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿El señor? ¿Cómo tienes que ver? Ey Mariana, le decísate eso Yo no entiendo esta falta de respeto de los muchachos de traernos a amarrarnos, a vendarnos, a mutearnos ¿Qué falta de respeto de los muchachos? Ni siquiera me piden permiso, Mariana Vamos a utilizarte para un video donde vas a ser nuestra rehen ¡Nada! ¿Qué coño están haciendo? Listo, bueno chicos, panda, di lo tuyo Les cuento que van a tener que pasar aquí encerrados porque el fandom necesita saber aquí la verdad Les voy a quitar esto para que vean un momento ¿Puedo explicarlo? El fandom necesita la verdad entre ustedes dos Alguien viene a ayudarnos a descifrar cuál es la verdad entre ustedes dos ¿Cuál? ¿Alguien de confiar en la verdad? Sí, un experto, voy por la impresora Profesional, tú vas por la impresora y va a ir yo ¿Qué impresora? ¿Para qué? No entiendo El que nos vamos a dejar amarrados aquí y no vas a poder respirar tampoco Más tarde ¿Panda ya? Sí, ven, pasa, pasa ¿De seguro? ¿Llegó el señor? Sí, fácil Solamente son preguntas tranquilas Tranquilos ¿Qué hizo el fandom? Él es Francisco, nos va a ayudar hoy para el polígrafo Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que han traído a un experto en detector de mentiras? Nando y Panda ya se pasaron de lanzas definitivamente Ellos de verdad están un poco locos con ese tema de Yoloriana ¿Polígrafo? ¿Cómo que polígrafo? Sí, sí, me trajeron para eso ¿Hay una explicación? Siéntese allá, por favor Ahí podía acomodar sus cosas y la máquina Ok ¿Y ahora qué trama? ¿Qué tienen en mente ustedes? Tranquilo, tranquilo, a ver Chicos, chicos, ya basta Todo el fandom y todo el mundo en esta casa necesita saber la verdad Y es por eso que ese polígrafo que están instalando allá nos va a decir Si lo que dicen ustedes a partir de las preguntas que mando el fandom y yo elaboramos ¿Son verdad o no? Es hora de empezar Estoy un poco nervioso Polígrafo militar Dios mío, santo, ¿para qué son esos cables? Estos cables lo que hacen es medir la frecuencia cardíaca para saber si ustedes dicen la verdad o dicen mentiras Están locos, están locos, están dementes No hay encapatoria O sea que van a empezar con Yolor ¿Me van a poner ese montón de cables a mí? Sí, bueno, Yolor no sabe pero Pandi y yo le dimos las preguntas a Francisco para que se las haga a ellos Porque se las tiene que hacer una sola persona Ya entendiste, ¿verdad? Ok, eso no da electricidad, ¿cierto, señor investigador? No, no, señor, es solo de detectar las mentiras No pasa nada No se vayan a pasar de lanza a hacerme preguntas locas No, nada que te lo pongan No te preocupes, estarás bien ¿Y eso qué? Esto mide la respiración Así sabemos que si está agitado o está echando mentiras ¡Ay, Yolor! ¡Estás agitado! No me toques, no me toques Ya sé por dónde van, ya sé las preguntas que te quieren hacer ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Voy a demandar a todos Eso no se puede hacer ¿Qué hablas, Yolor? Eso lo hace la gente normal, todos los días A mí en el colegio me han hecho pruebas de polígrafo ¿What? ¿What? Sí, para saber si me he robado lo sacapunta Eso es mentira En ningún colegio hacen eso ¿Y esto en los dedos para qué? Eso también nos ayuda a que la persona si está mintiendo Entonces las pulsaciones aparecen dentro de las otras Y nos ayuda a verificar Oye, oye, despacio, cerebrito Él me explicó que las preguntas tienen que responder con sí o con no Con afirmativo y negativo Ah, no puedo decir otras cosas No ¡Cállate, calabado! No, no puede ¿Cómo se siente ya? No, bueno, nada, no siento nada ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Por favor, permanezcan perfectamente quietos Ok, está bien, no quiero recibir una descarga eléctrica Este es un examen de polígrafo Este detecta la mentira Es como Jack bien sabe, ¿no? Sí, sí, lo sé Ya lo sé Uy, ya estamos a punto de empezar Y creo que los dos están un poquito nerviosos Espero que no vayan a culpar a la máquina Luego de decir que algo es verdadero o algo es falso Cuando no les conviene Pero bueno, editor, ponga aquí la música De quien quiere ser millonario De suspenso ¿Estoy quieto? Vas a responder cada pregunta con total sinceridad Respuesta afirmativa o negativa ¿Vale? Vas a decir sí o no Ok ¿Tu nombre es Flavio Andrés? Sí ¿Eres Daniel Solano? Sí Quieto Una pregunta ¿Y eso rojo qué es? O sea, ¿qué onda es esa? El rojo mide la frecuencia cardíaca El azul mide la respiración Gracias por el dato Bueno, yo no sé Pero se está moviendo así Estas preguntas están muy Pero muy calientes Desde aquí se siente la tensión Yo nada más estoy viendo esa grayita Que sube, que baja Yo no sé si es verdad Que es mentira Pero me gusta mucho este video Mariana Ávila ¿Y tú tuvieras una relación de un año? Sí ¿Y tú por favor? Luego de la relación con Mariana Ávila ¿Te has sentido atreído por otro chico? Sí ¿Te gusta Sony? No ¿Te has visto con Mariana Ávila a escondida sin que nadie se entere? No ¿Y eso ya hemos terminado? Acabé con mi última pregunta Vamos a imprimir los resultados, ¿ok? Ok, ok Chao Chao Yo estaba demasiado nervioso Pobrecito 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 Uuuh Oh my god ¿Ya imprimió? ¿Me puedes desatar para escuchar los resultados? Está bien Está bien Yolo, no te sentiste así como un gruso en la guerra mundial Así que le estaba haciendo un integratorio ¿Te parecías al novio de la mujer maravilla cuando ella le puso el lazo de la guerra? No me puedes poner el lazo cuando quieras Chulú, desatame No, yo no te voy a desatar porque tú tienes que pasar por lo mismo No, no Yo ya tengo los resultados, entonces me vas a ayudar con las preguntas, él contesta y verificamos la respuesta Ok Empecemos con la primera pregunta, por favor ¿Tu nombre es Flavio Andrés? Sí, respondí que sí Cierto, es verdadero ¿Verdadero? Sí, está bien ¿Te imaginas? ¡Adoptado! 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 Ok, segunda pregunta, ¿eres venezolano? Sí, respondí que sí No, es falso ¿Estás? Sí, es acá, mira, falso Te equivocó esa máquina Ah, ya sé, es que como tengo doble nacionalidad, porque papá yo lo otro le francés, entonces es como venezolano o francés o algo así, puede ser eso Lo que está diciendo tiene lógica Tercera pregunta, Mariana Avila y tú tuvieron una relación de un año Sí, todo el mundo sabe eso Sí, acá es verdadero Muy bien No te vale Sí, ¿qué ibas a decir? ¿que eras falso? ¿que fuimos novios? Eh, bueno, ¿quién sabe? Por eso trajimos esta máquina A lo mejor me niegas Usted nunca sabe, amigo Bueno, esta está buena Luego de la relación con Mariana Avila, ¿te has sentido atraído por otra chica? Sí, dije que sí Sí, acá es verdadero ¡Echale el fondo! ¡Echale el fondo! ¡Oh, Dios mío! ¡Se prendió! Esto sí que va a ser bueno Ahí digo, puede estar atraído por otra chica, pero no se sabe cuántas No, pero es que yo, obviamente ustedes saben, yo tuve una relación corta con un Alejo Ah, cierto Yo pensaba que era Sonny Porque la otra pregunta ¿Qué dice Nando? ¿Te gusta Sonny? Eh, yo respondí que no Acá aparecieron Bueno, ustedes saben que La otra vez fue una broma Pero lo de Yolosony y toda la cosa ¡Mira! Pero entre cuellitos, ve a Pando ¡Cállate, mejor, mejor! ¡Te salvaste de mí, maldito! Entonces, ¿no te gusta Sonny? No, no me gusta Sonny es una gran amiga Y la última es ¿Te has visto con Mariana Ávila a escondida sin que nadie se entere? Yo respondí, obvio que no ¿Cómo que hice falso? ¿Qué? ¡Hable, señor! Lo que pasa es que yo no les conté Pero yo el otro día fui a visitar a Platanito que estaba en el apartamento de Mariana ¿Sí me entiendes? Y por eso se me olvidó contarles Pero es que... ¿Platanito? Sí, claro Mira, aquí hay algo raro, ¿oíste? Vamos a ver qué dice Mariana Sí, bueno ¿Y qué platanito? ¿Sabes qué, doctor Francisco? Yo creo que esa cosa está mala, ¿eh? No, yo sí me la tomando No está malo, ¿sabes por qué? Porque las otras respuestas las hizo bien Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, yo me voy ¡No, amiga! Bueno, mal, estás amarrada Cuidadito con lo que le preguntan Mira, Nando Yo sabía que yo no iba a decir algo de que la máquina estaba dañada De que eso era mentira, bla, bla, bla Sí, creo que tienes razón No, no voy a decir algo No voy a responder cosas indebidas La máquina sirve, comprobado Bueno, vamos a ponérselo a Mariana Unos minutos más tarde Cuidado con mi panza ¡Listo! El objetivo ahora es Mariana Avila ¿Cuál es el caso? Yo lo niego Así que te toca, Mariana ¡Ah, caramba! Listo, por favor, toma respiración Tranquila Vas a contestar con sinceridad Recuerda que esto dice la verdad Ok Ok Listo, vamos a realizar la primera pregunta ¿Tu nombre es Mariana Avila? Sí Ok ¿Tu perro se llama Platanito? Sí Perfecto ¿Crees que fue una buena decisión Irte de la clase de Yolo Aventuras Para irte a vivir sola? Sí Ok Sí, ok Por favor, respira Tranquilízate La mano Sí, eso se está moviendo mucho, güey Mira este pico Altísimo Pero yo estoy bien No pasa nada Luego de la relación con Yolo ¿Te has sentido atraída Por otra persona que no sea Yolo? Esa es la muerte No ¿Te gustó la carta que te dio Yolo? Sí Mira, a ver Como tal ahí venía Se muerde Ay, yo aprendí Si está así Es que es verdad Y si está así Es que es mentira Sí, sí, continúa Listo, Mariana Vamos con la última pregunta Tranquilízate Y contéstala con total sinceridad Mariana Tú y Yolo son novios en secreto No Doctor, ¿qué salió todo eso? Vamos a verificar ya Se va a ocurrir respuestas Y Prócame que ese no resulta Esa máquina está mala No, o sea, esa no sirve ¿Ya me puedo quitar esto? Al fin ¿Está lista, Mariana? Sí No sé, yo pienso que esa máquina Tiene problemas Me estás ahorcando, papá Lo siento Eh, primera pregunta ¿Tu nombre es Mariana Ávila? Sí Sí, es verdadero Ok, segunda pregunta ¿Tu perro se llama Platanito? Sí Sí, es verdadero Aunque le iban a poner otro nombre ¿Se acuerdan cuando hicimos el video Ese de eligiendo el nombre de... Pero se llama Platanito Le iban a poner algo oposito ¿Qué mamada? ¿Es el mejor nombre de la vida? Mariana, ¿crees que fue una buena decisión ¿Tienes un arte de la casa y de la aventura Para irte a vivir sola? Sí ¿Por qué? ¿Verdadero? Vamos bien Esa máquina hasta ahora me está cayendo bien Claro que fue una buena decisión Porque estoy viviendo ahora en una casita Que me está gustando mucho O sea, si reconoces que la máquina sirve Hasta ahora vamos bien ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Siguiente Luego de la relación con YOLO Te has sentido atraída por otra persona Que no sea YOLO Esta pregunta la hizo Panta Me acuerdo Que se le ocurrió su idea ¡Qué buena! ¡Nerea! No ¿Qué parece falsa? ¿What? Lo sabía ¿Cómo se llama? Ya esa máquina se dañó Ay, no, 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 no Esa máquina se equivocó O sea, ¿qué clase de respuesta es esa? ¿Y Panta inventando cosas? Ay, no, no Yo dije la verdad, ¿ok? Claro Solamente voy a decir algo que yo vi Y por qué hice esa pregunta Y la razón es México ¿What? Uruguay, México No diré más nada ¿Qué? ¿Qué? Pá, no estás loco hablando ahí Siguiente La máquina habló, ¿yo? La máquina dijo que te has sentido atraída por alguien Después de YOLO Me disculpo por eso Vamos a una quinta pregunta Mariana Ávila ¿Te gustó la carta que te dio YOLO? Sí Pues en esta respuesta Estabas un poco como Intranquila Pero dice verdadera Para mí que el amor la puso nerviosa Es que la carta O sea, estaba bonita Pues decía cosas Como muy inspiradoras Y cosas súper bien ¡Cállate tú! Que tú estás inventando cosas ahí ¡Ay tú cállate! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro que está bonito Si la escribí yo ¿Qué? Ah, mentira Es mentira Última pregunta YOLO y tú son novios en secreto ¿Quiere que respondí? No Pues a qué dice ¿Cuánto? ¿Qué? Está mala Es la mala Esa máquina La máquina no falla Chicos La máquina no falla Estamos listos Muchas gracias Gracias doctor Gracias por ayudarnos a comprobar que Yolorian es real Gracias amigo Bueno, muchas gracias doctor Eh, panda Se me acaba de cubrir una idea ¿Qué? Te acuerdas que hace muchos meses Yolorian hizo 72 horas siendo novio Y la pasaron increíble Se fueron de campamento Fue súper bonito Fue romántico Y hasta después del viaje Regresaron todos cariñosos Sí Sí, claro que sí Ya sé por dónde viene esto A ver Bueno, al final de ese video Nosotros dijimos Chicos, queremos que Yolorian Pase una semana Siete días siendo novio Así que Panda, ¿me apoyas o no? Claro que sí Pero yo quiero saber Si los aventureros también apoyan esto Tienes todo mi apoyo moral Así que ¿Por qué no pedimos una meta? Pero una meta no tan fácil Como siempre la pedimos Así es aventureros Es hora La máquina dijo que Yolorian es real No necesitamos más pruebas ¿Qué necesitamos? Que ellos tengan la confianza Decirnos chicos Es real Porque la máquina no mintió Así que Si este video Llega a un millón de likes Y se suscriben más de 100 mil aventureros Les doy mi palabra Panda y yo De que Yolorian Va a pasar una semana Siendo novio Pero Yo voy a ponerlo aquí Masticante Ok Nosotros dos Nos vamos a comprometer A pagarle un viaje A Yolorian Y a Mariana A un destino paradisíaco Sí, como Cancún Como Cancún Y ¿sabes qué? Nos vamos de aquí para Cancún Porque ya tengo un poquito de Y yo lo doy también No, no señor Mayan No, sí No, claro que no Un millón de likes Un millón de likes Por favor Un millón de likes Un millón de likes Un millón de likes Por favor Si se puede Que me quiera ir a Cancún Un millón de likes Vamos aventureros Ya deja de grabar tú ¡Hey!